¡Hey! ¿Qué tal amigos de Xtreme vs Aweocard? Espero que se encuentren excelente Esta vez amigos nos acompaña un subwoofer que ya hace tiempo me habían mencionado que querían que hiciera un review, un unboxing para ver cuál es la diferencia de este subwoofer al otro subwoofer Rock Series de 8 pulgadas La verdad amigos, pues este subwoofer también nunca lo he utilizado y pues según sus especificaciones nos dice que soporta una potencia RMS de 500 watts potencia máxima de 1000, una impedancia de 4 ohms, doble bobina sensibilidad de 87.5 decibeles frecuencia de respuesta de los 30 hertz hasta 1 kilohertz Extreme Excursion, pero bueno no nos dice de cuánto es la excursión del otro subwoofer me parece que es de 10.3 milímetros este no nos dice de cuánto canasta azul y terminales de las que se presionan bueno en este caso pues no tenemos mucha información como en el otro subwoofer que pues aquí nos da más este más características pero pues bueno amigos me han dicho que este subwoofer es muy similar al otro subwoofer dicen que hasta prácticamente es el mismo subwoofer solamente cambia el color de la canasta y pues bueno amigos vamos a comprobarlo vamos a abrir esta caja y veamos que tal viene este subwoofer y bien amigos al abrir la caja pues como pueden ver los manuales que nos incluye vienen muy similares a los del otro subwoofer si es que vieron el review anterior no se incluye una calcomanía de la marca rock series de rockin hard el manual de usuario este pues si aquí dice la marca audiolabs y pues los modelos de los subwoofer no en este caso es el ADL SW8 OS aquí tenemos sus parámetros amigos ya que bueno porque luego me los pide y pues ahí los tienen para que diseñen su cajón acústico bien aquí tenemos igual las medidas del subwoofer etcétera y aquí tenemos como podemos fabricar el cajón ahí también chequen las medidas por si ustedes quieren fabricar un cajón similar la frecuencia de entonación dice que va a 42 Hz me parece que del otro subwoofer igual va a 42 Hz tenemos también la tarjeta de garantía y pues bueno amigos ahora si ha llegado el momento de sacar el subwoofer vamos a quitar estos cartones y aquí lo tenemos y pues bueno amigos aquí tenemos ya el subwoofer fuera de la caja y como pueden ver estéticamente pues se ve muy bien también y físicamente amigos si lo estoy viendo igual al otro subwoofer rock series de 8 pulgadas que lástima que por el momento no tenga el otro subwoofer para poderlos comparar físicamente mejor pero bueno amigos veamos que es lo que tiene este subwoofer como pueden ver pues tiene igual las terminales que se presionan solamente metemos el cable y soltamos como les menciono es doble bobina de 4 ohms así es que podemos bajar cada subwoofer a 2 ohms el centrador amigos también viene sujeto con un plástico y con tornillo y tuerca lo cual pues está perfecto ya que el subwoofer puede excursionar y esa base le ayuda a que pues el centrador no se vaya a despegar le da un poco más de vida útil también la trencilla viene entretejida con el centrador o spider o araña como lo conozcan viene entretejida igual para que el subwoofer pueda tener altos niveles de excursión de esa manera la trencilla nos va a durar mucho más tiempo y hay menos riesgo de que se vaya a romper como les menciono amigos el otro subwoofer nos dice que la potencia rms es de 600 watts rms este en cambio nos dice que es de 500 watts pero en si amigos yo igual lo estoy viendo muy similar ahora si que ya para ver las diferencias tendríamos que tener el otro subwoofer físicamente porque la bobina también se ve del mismo tamaño de 2 pulgadas pero bueno amigos la suspensión viene entretejida con el cono para que no se despegue la suspensión el cono también es del mismo material del otro subwoofer de papel no prensado y bien amigos ahora si vamos a una de mis partes preferidas que es ver que tal excursiona este pequeño subwoofer vamos a ponerlo en free air con el amplificador que me dan 600 watts rms a 2 ohms así es que pues no vamos a tener problema lo va a llenar al 100% así es que acompañen al automóvil y veamos este subwoofer audio labs en acción y pues bueno amigos aquí ya tenemos el subwoofer conectado está conectado en paralelo a 2 ohms aquí ya está conectado al amplificador y también puse el AMM1 para ver cuánta potencia está recibiendo el pequeño subwoofer pues ahora si amigos pongamos este subwoofer en acción vamos a ponerlo en acción ¡Suscríbete! Como se podrán dar cuenta amigos, pues excursiona bastante bien también este subwoofer ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!